¿Te gusta sentir el miedo? Si no es así, pincha en algún otro vídeo de nuestro canal para ver por qué hoy. Queremos desvelaros a los actores que interpretaron a los mejores personajes de las películas de terror, donde todos los habéis visto, si no, seguramente te suene. Porque claro, vemos una película de terror, pero el personaje de miedo pues está disfrazado y al acabar la película te preguntas, ¿pero quién era ese actor? ¿Quién se esconde detrás? Y claro, siempre te quedas con esa duda, siempre se te olvida averiguarlo. Hasta hoy en día, vamos a descubrirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!